Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, presentando la red de contención de pelotas. En este caso, está instalada en una cancha de fútbol, para evitar que las pelotas se vayan por detrás del arco. Es una red que viene en diferentes alturas. La trabajamos en 9 metros, 6 metros, 4 metros y medio y 3 metros. Los anchos son a pedido del cliente, tenemos paños de hasta un máximo de 200 metros. Estas redes tienen unos rombos de 15 centímetros de lado, una resistencia de aproximadamente 200 kilos por metro cuadrado y una resistencia a la intemperie de 15 años. Son redes hechas con polietileno virgen de alta tenacidad, con filtro UV y con filtro para rayos infrarrojos, o sea que resiste muy bien el estar al intemperie y la degradación que produce el sol en todos los materiales. En este caso, se instaló con postes metálicos, acá se puede ver una cuerda de dacron y lo importante que es la cuerda. Voy a hacer un paréntesis para explicar lo importante que es la cuerda en cualquier tipo de red. Si la red va a ir a la intemperie, tanto una red de contención como esta, como una red de arco, tiene que ser instalada con una red que tenga filtro UV, porque en la medida en que la cuerda empieza a deteriorarse, la red empieza a trabajar mal, empieza a trabajar torcido. En muchos casos se coloca red, pero además se refuerza con algún alambre en algún lado. Entonces, ¿qué pasa? La cuerda empieza a deteriorarse, queda sujeta la red exclusivamente del alambre, de los precintos, de lo que sea, y entonces empieza a tirar torcido, ya no distribuye el esfuerzo en todo el perímetro y ese es el momento en que empieza a romperse. Por ejemplo, en las redes de los arcos de fútbol, cuando la cuerda se empieza a deteriorar, los mismos jugadores empiezan a atarla de alguna manera. La atan con una soga, con una tela, con una cinta adhesiva, en fin. Y nunca queda bien, empieza a trabajar mal la red y termina rompiéndose la red por culpa de la cuerda. Entonces es muy importante comprar cuerdas con filtro UV. Ahora, la mala noticia es que en las ferreterías no se venden. Hay que comprarlas en negocios de náutica, en negocios de escalada o en negocios especializados como el nuestro. Entonces, el consejo es, fíjese que la red esté hecha con material virgen de alta tenacidad, con filtro ultravioleta. Pero también, asegúrese de utilizar una cuerda, primero que sea una cuerda suave, porque si uno utiliza una cuerda dura como una cuerda de polietileno, puede llegar a ser abrasiva. Inclusive lo mismo ocurre cuando hacen instalaciones con cable de acero. El cable de acero es como una pequeña sierra que con el movimiento, con el movimiento normal del viento, del pelotazo, del tipo que se cuelga porque está acostumbrado a apoyarse en las paredes y está hablando por teléfono y pone el buzo y pone el bolso y lo que sea, esto va friccionando. Entonces, si la cuerda es muy dura, termina cortando la red. Por eso es que es muy importante usar una cuerda que sea suave, de nylon o de dacron y que a la vez tenga filtro resistente a los rayos ultravioletas. Entonces, ese es el consejo de hoy. Utilice una cuerda buena y asegúrese de que las redes tengan filtro UV. Si necesita redes para cualquier deporte, ingrese a www.redesysogas.com.ar y contáctese con nosotros, podemos entregarle redes en todo el territorio de la República Argentina.